Ahora, en plena crisis de la pandemia, donde estáis pidiendo a todo el mundo que viva encerrado, donde estáis pidiendo a todo el mundo que se lave las manos, que nadie tenga contacto con nadie, ¿queréis sacar científicos de Occidente para mandarlos a África? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? ¿Qué protocolos no queréis respetar en África? ¿Qué pasa? ¿Quién es la farmacéutica que tiene más prisa por sacar la vacuna, por ir a patentarlo, por hacer dinero? Que este es el trasfondo de todo, hacer dinero. Entonces, si vais a África, vosotros me estáis diciendo que si 80 alemanes, 80 españoles, 80 suizos se prestan voluntariamente firmando un contrato, cuando les vais a pagar, tenéis unos sistemas sanitarios que permiten la estabilización de los mismos, si algo falla, ellos tienen la información, saben los riesgos, ¿vosotros me estáis diciendo que os vais a ir a África a hacer exactamente lo mismo? ¿Que todas esas medicinas y esas vacunas que ya habéis probado, ya lo habéis probado en animales? ¿Por qué no hay voluntarios? ¿Dónde están los voluntarios occidentales? Para que os tengáis que ir a África y además con tanta prisa, corriendo a África, ¿a qué país? ¿Contra quién? ¿Con quién queréis probar esas vacunas? ¿Qué pasa? ¿En África los negros qué vamos a hacer? ¿Los animales, no? Porque no me puedo creer que en dos meses una farmacéutica ya tenga, o un laboratorio ya tenga una posible vacuna. ¿Os la habéis probado en animales? O la cosa es, bueno, vamos a África, que es el tercer mundo, es el tercer mundo, que los hemos hecho esclavos, los hemos colonizado, les hemos saqueado, ¡ah! Y luego les dimos una supuesta independencia, quitamos todas las colonias, pero seguimos teniendo el francocefa, es una moneda francesa, no es una moneda africana, está impuesta. Cuando hay dirigentes africanos que se quieren levantar contra políticas occidentales, los matamos. Cuando no vamos con nuestras grandes empresas tecnológicas a Congo, por ejemplo, con el cobalto, ¿qué está pasando en Congo con el cobalto? ¿Con Google, Tesla, Microsoft? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo ahí? Y así podríamos decir de muchísimos países africanos. Entonces, dejad de ser hipócritas, porque cuando queréis ir a África, eso significa que queréis ir ahí a utilizarnos como cobayas. Porque para vosotros nuestras vidas valen una auténtica mierda, mierda. Eso es lo que somos para vosotros. Luego, por ejemplo, quiero dar otro dato, otro dato que es muy curioso. La gente que tanto se queja de la inmigración, de que los negros no paramos de llegar, hay que cerrar las fronteras, no hay sitio para todos y, de repente, España, por ejemplo, no hay sitio para todos, hay que cerrar fronteras. España para los blancos, ¿no? Para los españoles, sus recursos para ellos. Pero ahora, de repente, necesitan muchos inmigrantes para salir adelante. Ahora, de repente, hay que dar permisos de trabajo a todos los inmigrantes que tengan estudios sanitarios porque hay una emergencia. Hace un mes, ralentizar todos los permisos. Y ahora, hacemos falta. Hace un mes, había que crear más vallas ahí en Melilla para que los negros no lleguen. Ahora, que seamos cobayas de los occidentales para ver si una vacuna funciona. Claro. O sea, en España, en Occidente, no están muriendo suficientes para que os tengáis que ir a África. Pero bueno, para todos esos que dicen que en África no hay nada, que somos los pobres a los que siempre hay que salvar de todo. Por ejemplo, tenemos el paludismo. Tenemos la malaria, que es lo mismo. Tenemos el dengue. ¿Por qué? ¿Por qué no erradicáis esas enfermedades? Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué tanta necesidad de ir a probar en los negros el COVID-19? ¿Y por qué no erradicáis la malaria? ¿Por qué no vais a decir a todos los africanos que hay una planta que se llama Artemisia nuda, que erradica la malaria, que la cura, y que produce menos efectos secundarios que los medicamentos de las grandes farmacéuticas que hay en Occidente? Yo no soy de las que diré que Occidente nos tiene que salvar, que salvar. No, nunca diré eso. Pero sí os voy a recordar muchos de los recursos naturales que hay en ese continente. África tiene, entre otras muchas cosas y todo el mundo me puede corregir, África tiene petróleo, tiene diamantes, tiene oro, tiene hierro, tiene cobalto, tiene uranio, tiene cobre, tiene plata, tiene madera, tiene frutas tropicales, tiene ganado, tiene cereales, tiene té, tiene cobre, tiene café, tiene de todo, de todo. Entonces los africanos sufrimos dos problemas. La tiranía de Occidente, que no quiere que se acaben las colonizaciones, aunque sobre el papel se supone que se han acabado. La realidad es que la seguimos sufriendo. Y luego tenemos el problema con muchos de nuestros dirigentes africanos, que no valen una mierda, porque cuando tienes a uno que es capaz de vender a su pueblo por un poco de dinero, ¿cuánta riqueza no hay en África con todos los recursos que yo acabo de nombrar para que los africanos tengamos hospitales, colegios, agua corriente? ¿Cómo no podemos tener todo esto garantizado a estas alturas? ¿A dónde va el dinero del cobalto? Que hay en el problema que hay en República Democrática del Congo. ¿Qué pasa con el norte de Mali, por ejemplo? ¿Qué pasa con los esclavos en Libia? A estas alturas todavía hay esclavos. ¿Y de verdad el debate ahora en Occidente es que una vacuna tiene que ir a ser probada en África? ¿De verdad tenemos que ser cobayas? ¿En serio? Y los medios de comunicación es como, bueno, el debate está sobre la mesa. Cuando el debate está sobre la mesa es porque ya tenéis pensado a qué países vais a ir a atacar, ¿no? ¿A qué personas vais a ir a matar? ¿Por qué decir la verdad? Porque la cosa es que la gente no vea que los negros no quieren que se pruebe sobre ellos, no quieren ser voluntarios, pero luego sí quieren beneficiarse de los logros. Eso no es verdad. Y quien lo diga miente. Ningún negro, ninguna persona con dos dedos de juicio, con dos dedos de frente puede decir, no, aquí no vengáis a probar, pero luego traer la vacuna. No, ese no es el debate. El debate es en qué condiciones se quiere ir a probar en África. ¿En qué condiciones? Y hay más muertos en toda Europa que en toda África. En toda África. Ahora la tendencia se ha invertido. Por lo general siempre estamos viendo en las malditas televisiones los malditos anuncios estos de SOS vamos a salvar a África, ¿no? La pobreza, la hambruna, la malaria, todo, todo. Porque los de África somos unos miserables que necesitamos siempre que alguien nos venga a salvar. Pero es que no es verdad. Es que somos un continente súper rico, tenemos de todo. Pero tenemos ese problema. Uno, tenemos que luchar contra nuestros propios dirigentes. Y otro, empezar a sacar a la luz todo lo que Occidente hace en África. Todos los que os quejéis de los flujos migratorios, que no queréis inmigrantes, preguntaros cuál es la raíz del problema. Preguntaros cuál es la raíz del problema. Porque ¿en qué cabeza cabe que una persona puede creer que el agua, el agua, es un lugar más seguro que la tierra? La tierra es suelo firme. Tú caminas y sabes dónde pisas. ¿Quién puede caminar sobre el agua? ¿Quién? Decidme quién quiere salir desde su país de origen hasta Europa. En un cayuco. Con magias. ¿Quién? Pero los dejamos morir ahí en el Mediterráneo porque son los pobres. Pero ahora que necesitamos de ellos muchos países, ahora sí hay que regularizar a todos los inmigrantes que tengan estudios sanitarios. Ahora sí, porque interesa. Y ahora, bueno, como Occidente es el que tiene la gran emergencia sanitaria, la pandemia, entonces ahora sí hay que obligar a los negros de África que se sometan a esos test. Pues no, pues no. Y cuanto más fuerte hablemos, cuanto más negros seamos en avisar a todos los africanos que en Europa no existe test contra el COVID-19, que no sean cobayas, que los voluntarios sean los de Occidente. Si yo quiero ser voluntaria, yo puedo serlo, no hay ningún problema. Puedo ir mañana a un hospital del país en el que vivo y decir que quiero ser voluntaria. O puedo ir al país al que nací y decir que quiero ser voluntaria. Pero es que yo, Rosa, me voy a presentar uno de manera voluntaria, libre, libre. Y además con un consentimiento no viciado, que eso es muy importante, porque yo tengo toda la información. A mí me van a hacer firmar un contrato. ¿Cuánto dinero dan a los dirigentes de África para que permitan que se haga eso en sus países? Cuando tú intentas comprar a un dictador o a un presidente, tú ya sabes que lo que vas a hacer no está bien. Y si tan bien estuviera, lo haces con tu patria. Lo haces con tu patria. Los dos médicos franceses de ayer, uno encima, director, era jefe de una unidad de un hospital de París. París. ¿Tú sabes cuántas personas de etnia negra viven en París? ¿Y de verdad esos tienen que estar en manos de ese tipo de médico? ¿Y quién ha exigido el despido de ese médico? ¿Y del otro médico que le animaba que sí, que hay que ir a África a atestar, a atestar a los negros? Total, no importa, no importa. Si no tienen medios. En África, todo el mundo pidiendo, no, todo el mundo en casa, todo el mundo en casa, que todo el mundo se lave las manos. ¿En cuántos sitios no hay agua corriente? ¿Cuánta gente vive de lo que vende en el día a día saliendo a la calle? Pero de verdad hay un proverbio chino que dice, a distintas cerraduras, distintas llaves. Pero si el problema grave, 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 está en Occidente, probar con todos los que están en Occidente. Porque vuestros estudios primarios los estáis haciendo con personas occidentales. Y cuando digo personas occidentales pueden ser de cualquier etnia, pero occidentales. Dejar de hacer creer a la gente que los negros no nos infectamos tanto porque nos infectamos. Dejar de hacer creer a la gente que los negros tenemos un sistema inmunitario superior porque probablemente no sean inciertos. Sino que todas estas noticias que vosotros habéis estado sacando estas semanas atrás, sea una manera de allanar el terreno para justificar la masacre que vais a ir a cometer en África. Ahora, eso es lo que estáis haciendo y eso es lo que todo el mundo tiene que saber. No hace falta ir a testar a los africanos, no hace falta. La situación es más grave en Occidente que en África. No significa que dentro de una semana no pueda ser igual de grave en África. Pero las precauciones que están tomando todos los países son asombrosas. Uganda, que no tenía ni un solo infectado, cerró sus fronteras. ¿Qué país europeo hizo eso? ¿Viendo Italia, España no podía haber cerrado sus fronteras? ¿Cuando todos vimos lo que pasó en China, los científicos no empezaban a alertar de que esa epidemia iba a llegar a Europa? ¿O qué pasa? Que todos dijimos, bueno, como es China y está ahí lejos y tienen un sistema comunista y son dictadores. No, eso no nos va a afectar a los europeos. No, porque los flujos migratorios no existen. La gente no viaja, no cambia de país. Y ahora ha llegado a Europa y ahora hay que ir a África. Hacer ahí, aprobar. A África hay que ir con el número de muertos que estamos teniendo aquí. Sí, esos dos médicos que hablaron ayer son unos desgraciados. Y todos los médicos que le sigan y todos los químicos que le sigan y el resto de científicos que sigan a esos médicos son igual de desgraciados. Igual, igual. Los negros no necesitamos ser vuestras cobayas. Eso es lo único que quería que todo el mundo supiera. Y ojalá todos los negros de todas las partes del mundo alcemos la voz. Porque al final, si nosotros no nos levantamos, las cosas no van a cambiar. Uno no puede creer que Occidente nos va a dar la llave para liberarnos. Cuando tú tienes a Occidente que te está atacando, hay que empezar a decir no. Y cuando tienes a tus dirigentes que no te representan, hay que empezar a decir basta. Y no hay vacuna contra el COVID-19. No hay vacuna. Que lo sepa todo el mundo. No hay vacuna. Y los negros no somos cobayas. Somos personas y nuestras vidas valen. Buenas noches. Buenas noches.